Camino hecho de sol y viento, de fe y de libertad Huellas hundidas en tierra, huellas abiertas al cielo Caminos para andar, Juan Bonal El eterno caminante, mendigo de Dios Tus pies rompieron la tierra, tu voz serenó los vientos Tus manos arañaron el pan Juan Bonal El amigo de los cobres, mendigo de Dios Juan Bonal, tu supiste del fracaso, también del miedo Y estuviste en pie, frente al polvo y la noche Caminante, caminante, caminante Camino hecho de sol y viento, de fe y de libertad Camino hecho de sol y viento, de fe y de libertad Huellas hundidas en tierra, huellas abiertas al cielo Caminos por andar Quiero hacer mi camino igual al tuyo Pero el mío Pero el mío no es pobre, ni sencillo, ni libre Enseñame tú a caminar Enseñame tú a caminar Enseñame tú a caminar Como el peregrino, sereno y libre En marcha, siempre en marcha Caminante, caminante, caminante Camino hecho de sol y viento, de fe y de libertad Camino hecho de sol y viento, de fe y de libertad Huellas hundidas en tierra Huellas abiertas al cielo Caminos por andar